Lluviendo, mirá Jóquete, mirá Mirá la lluvia Llueve, llueve Nomás, mirá, solo, mirá Mirá la lluvia, Pepe Pepe Mirá la lluvia Mirá la lluvia Mirá la lluvia Llueve, vení Pepe, vamos a mirar la lluvia Vení Tenemos lluvia hasta el miércoles todavía, si Dios quiere Pepe Mirá la lluvia Mirá la lluvia Pepe Oíste Pepe la lluvia Está lluviendo Si Un hombre aislado de todos En este capítulo les presentamos los secretos de una vida solitaria y la supervivencia del día a día de don Ricardo García Un hombre que no tiene vecinos 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 de una vida solitaria y la supervivencia del día a día de hoy